Hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl a partir de este jueves vuelven dos secciones por un lado marca par sa y bastantes herramientas y por otro lado artículos y alguna o accesorios para barbacoa vamos a echar un vistazo como anda la web desde hace unos días que salió esta sección no nos olvidemos comprobar siempre el catálogo de la tienda habitual ya que puede ser que alguno de los artículos no les tengáis o tengáis otra herramienta hemos activado los cupones de la aplicación de Lidl plus y ya sabéis web de veruby pues acumuladas además de veruby pues en esta página web de veruby de Lidl pues tenemos corte inglés en marca hay bastantes tiendas hoteles.com etcétera este 4 de agosto si vas a portugal puede ser que te encuentres con alguna herramienta y para el 15 de agosto también en francia pues pues vas a tener alguna herramienta y batería en líneas generales hay herramientas de casi todo herramienta multifuncional 310 vatios unos 33 euros la taladradora lijadora unos 30 euros y luego tenemos el taladro de columna de potencia a 400 vatios que son unos 80 euros recordar que en el blog msewally.info pues tenéis manuales de instrucciones de alguna herramienta y vuelve el taladro percutor nos dice que el 4 de agosto comprobar vuestro catálogo para ver si lo vais a tener en tienda y si no como veis hay esto con la web online un 24% nos lo rebajan martillo perforador son unos 60 euros herramienta multifuncional como veis aquí sí que se puede comprar 32,99 tenemos una novedad que esta lijadora de mano no cuesta mucho y no suele ser habitual por si andáis detrás de ella mango de dos componentes unos 5 euros que pronto os la enseñaré o por la pestaña de comunidad o por el canal posteriormente lo más posible a este vídeo con una compra del líder atornillador a recargar de unos 15 la lijadora de disco unos 40 euros nos dice que hay que ir a tienda y hay bastantes accesorios vuelve el set de tenazas grid que no salió hace muchas semanas pues de nuevo a 7 euros con 99 llaves de vaso unos 22 euros en un maletín como estáis viendo destornilladores a casi siete que ir a tienda saca bocados cenazas 3 euros con 99 también alicates carraca llaves de vaso y que ir a tienda y vuelve la pistola termoselladora unos 15 euros potencia 25 vatios la pistola de aire caliente 14,99 cinceles hueco unos 4 euros hay hay distintos distintos modelos para baldosas cincel para baldosas a casi 4 todos ellos y luego tenemos el set de papel de lija de la lijadora de mano que acabamos de ver que cuesta unos 5 euros y que puedes comprar online por ahora el taller móvil está agotado pero sí que estará en tienda comprueba tu catálogo para ver si le vas a encontrar además aparece agotado online en rojo y luego otros accesorios que tenemos desde la marca 3m auriculares infantiles a unos 15 vuelve la barra magnética luego tenemos otra que está agotada online desde casi el principio a 4 euros con 99 en la web online agotada brocas corona unos 15 euros al mismo precio las brocas de percusión los topes de profundidad los colocadores casi 3 euros aquí la tienda el poco de trabajo led de unos 25 sucede lo mismo al igual que el barniz de pintura de la marca par side 2 euros con 99 y vuelve de la marca 3 m tiene cinta reparadora de tela que normalmente hay que ir a tienda al igual que las cintas de mascarar que vuelven a tienda este jueves 4 de agosto de la marca TESA tenemos tiras adhesivas a casi 4 euros y clavos adhesivos por 2 euros más aceite multifuncional aerosol a casi 3 euros y vuelve el nivel de láser de líneas cruzadas que costaría unos 30 euros y lo que os comentaba el soporte magnético para herramientas en forma triangular así cuesta unos 5 euros está agotado pero dice que el 4 de agosto en tienda y luego también a unos 28 euros pues tenemos zapatos de seguridad S1 de puntera de acero a casi 28 euros que sí que puedes comprar en la web online y ya para terminar os aparecerá pues lo que es un pantallazo de uno de los catálogos de península donde puede ser que te encuentres todos sus artículos que estáis viendo y en líneas generales en la web de Lidl España hay muchos más modelos de barbacoa inclusive muchísimo más caro y estos tres modelos que ya han salido anteriormente barbacoa con ruedas la eléctrica de 2.400 vatios o la de 3,2 kilovatios de gas de sobremesa que cuesta casi 30 50 y 55 euros respectivamente online como veis no se puede comprar vuelve los pinchos para parrilla a casi 6 euros y a casi 9 euros de nuevo nos trae Lidl la bandeja para barbacoa ese de fuentes para barbacoa que cuestan lo mismo casi 9 euros y por un euro más de nuevo nos trae la luz para barbacoa que está formado por dos unidades como veis son algunas ofertas que nos vamos a encontrar por parte de los supermercados Lidl a partir de este jueves ya 4 de agosto comprueba el catálogo de tu tienda habitual para ver si vas a tener todos estos artículos puede ser que tengas otros y que los precios difieran como hemos visto en alguna ocasión nos vamos en el siguiente vídeo no os olvidéis que en el canal ofertas promociones y sorteos pues ya hemos visto las ofertas de alimentación que si me lo recuerdo os la dejaré por algún lado saldrá en este vídeo nos vemos en el siguiente hay bastantes ofertas de alimentación también a partir de este 4 de agosto activamos los cupones de la aplicación de Lidl plus y hasta la próxima